Música La conocí en una boda exactamente El 21 de junio Hace ya casi dos años Fue seguida como amor a primera vista Me mandó una rosa con Con su sobrina Me dijo mi tío diciendo Seas tonto sobrina Mándale esta rosa Y llegó su sobrina ¿Qué te manda esta rosa mi tío? Y desde ahí vi su sonrisa Me gustó más Y yo decía Ay gracias Y ya no solo estaba yo Ya nada más esperando Que tocara el baile Pero en esa noche Ya no baile con él Ni nada porque yo luego me vine ¿Y qué crees? Se fue antes Y otro día Me lo encontré En el centro Y cuando la vi Y saludó Y me dijo ¿Sabes qué? Yo fui el que te mandé la rosa ¿Te acuerdas de mí? Del día de ayer Y yo Ay gracias Me pidió Un número Un teléfono Que si nos podíamos Más oír en la tarde Le dije Pues te invito a un helado Vamos al parque Al rato Y nos vemos Ya en la tarde Como eso de las seis Y llegó un poquito retardada Pero llegó Y estuvimos platicando Como tres, cuatro horas Y ya fue a los quince días Pues que me la hice mi novia Le dije que sí Y de ahí empezó Toda esta historia ¿No? Es el amor de mi vida Es un gran hombre para mí Que la amo Eres lo mejor que hay en mi vida Te amo All the money And the time That it takes To be fine As a mother She's got her both eyes out For Mr. I They say she just don't know Where to find them But I hope they all come out tonight Where do the good boys go to She's a good, good girl Who needs a little company Looking high and low Someone let me know Where do the good boys go to Out of way, out of way Hijo Te deseo que seas muy feliz con tu esposa Échale muchas ganas Quiero que seas muy feliz Y muchas felicidades Él es el de orgullo Te amo But I'd rather be a man Who's down for the chase Putting in the time that it takes To be fine as a mother To supply all of her heart's demands Suit and tie Cause undercover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues vivo por ti Porque tú eres mi existencia Tú y yo por siempre Te amo, mi amor